Estás escuchando Reggaeton PES, episodio 1 Se cansó del 14 de febrero y de todas sus mentiras Se cansó de estar detrás de ti toda la vida Pensar en cómo te trato le da ira Gracias a Dios se fue de gira Nadie sabe cómo termina Desde ese remano Tú naciste sola y nadie puede controlar Corazón sincero que no supieron amarte De volverte a enamorar No volverá a funcionar Bebé no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Pa' disfrutar porque la vida es corta Y a nadie le importa Lo que tú me hagas con ella baby La 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 Yeah, baby no te limité Que tú ganas y no compites Conviosa que quisiera en tu lugar Pero tú sobresales sin tener que aparentar La que estoy yo cuando necesite Vive tu vida y no te complique Recuerda que tú no eres cualquiera Y ponte la muda que mejor estar soltera Sé que lo vuelva a llorar Cuando te vea conmigo a extrañar Esa mujer que solo lo quiso amar De alguien así que más puede esperar Olvidarle el pecho y vámonos a joder Él fue poco hombre pa' muchas mujeres Ella se resignó y no lo quiere ni ver Si creyó que iba a ganar y le tocó perder No necesitas a nadie que te controle Que te traiga a tu vida mal sabores La vida es una hija no se vive con flores Hay poco malos pero vendrán los mejores Tú eres chula, sal mueve tu falda Siempre estás lleno porque siempre tú te guardas Me gusta más cuando tú te mueves de espalda Independiente anda en su máquina salda Sé que a veces llega la soledad Uno siempre busca lo que no está Lo que no está Con el tiempo todo te pasará Te pasará Velo que nadie a ti te va a acocalar Pero el pecho es Contigo y murió De cámara encima en esa cama Siempre me llamo Pa' matar las ganas Hace tiempo que con él ya no sientes nada Por eso me llamo Pa' matar las ganas A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre cuento pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me me late Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo De besada tú, me fascina Que rico tenerte encima Tu boquita me domina Y yo bailando en una sienta Frozen, Frozen Me vuelve loquita con la pose, pose Vamos a hacerlo con el doosie, doosie Tú eres mi baby personal Mi gatita exclusive Mi gatita exclusive Lo nuestro sobrepaso es una adicción No tenemos sexo, hacemos el amor A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre cuento pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me me late Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo I don't know me Eres una fantoma que desapareció Sabes cómo usar el cuerpo a tu favor Entre los mayones y codos Me dejaste loco con ganas de desvestirte Y si te cojo de nuevo no va a irte Prendí en el whatsapp a ver si me leíste Dime qué puñeta fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Tú me tienes envuelto Y yo en ti siempre pienso Y tú siempre me tratas como un extraño Y yo conozco tu cuerpo Y te recuerdo desnudarte encima de mí Y me mata que tú siempre me tratas Y te hace la difícil Tan buena pero tan así Y tarde o temprano te vuelvo a guayar Por más que piché no me va a ponchar Yo siempre te pienso damiéndote Chocándote toda, murdiéndote Un secreto de victoria a tu ropa interior Y adentro de ti un calentón En los oscuros haciendo el amor Siempre en los hijos me va a volver Y yo que no soy de robar Me tienes buscándote desde que te fuiste Juré que no te iba a ver Pero no me olvido de lo rico que lo hiciste Baby, cómo tú me lo haces ninguna Yo quiero amosarte como el pato que te fuma Nadie te provoca una laguna Múntate con un luna Y para luego ahora Voy a poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Voy a poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta que te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete Atrévete a acabarte Yo sé que este parte por parte Pero él se fue seguindo Y yo sí pienso quedarme hasta amarte Si él supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si él supiera lo que pierde Te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta que te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby, solo atrévete ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte ningún pana Te rendiste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera Twitter Pégate como un sticker Como una edición, cucha, no te limites Alto y claro, baby, ya no me expliques Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer, pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando a la madrugada Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Follow me, baby, persígueme Y ven con pieza de tus secretos a una almohada Baby, come on, sígueme Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer, pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando a la madrugada Sígueme, sígueme No te pierdas hasta donde te pueda ver Y ven con pieza de tus secretos a una almohada Registro La atracción entre tú y yo Es al otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirando más Sé que también quiero y por eso me he pegado Yo estoy igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole a tabaco Cómo se pierda el ritmo en el pago Qué necesidad tú tienes de tentarme, sí Qué necesidad tú tienes de tocarte, sí Quiero llevarte pa' mi cuarto Tú no está encima mía brincando Y en tus pies regando, tú sí Una fantasía tú y yo ando en el éxtasis, sí Ella chiquitica y con la nalga cantante Lo quito cuando la beso, la pega en la pared Me encanta la bebé y se le nata Qué hubo bebé, dónde está acabo Déjate rizar el MD Te quiero sentir donde te voy a ir Tengo una cana de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera yokey Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes y llevarte de Chopin Ponerte a cantar como el karaoke El ex marido está encuernao como el logo de Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como a dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto B tocando su área Baby, yo había toco un barrio Pero tú loco me trae, eso es lo que me atrae Que se ve media tía, pero se la trae Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bomber te choqué Qué rico es tú dándole a tabaco Como ese que está el ritmo del bando Qué necesidad tú tienes de atentar music Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tónde está encima mía brincando Y en tu piel regando a él, tú sí Una fantasía tú y yo en un momento así Luego a tu día y más esta noche puedo estar contigo Baby, yo quiero besarte y decirte cositas al oído Y morderte el cuello Despacio, lento Acariciar tu pelo Recorrer todo tu cuerpo Y cuando tú te pones así Menos ganas de comerte entera Y cuando tú te pones así En mi cama yo te quisiera Conmigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Conmigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Bebé, bebé, que a mí me encanta Ese olorcito rico Que tú siempre tienes Que eso me pone loquito Yo quiero comerte de los pies a la cabeza Pero que tú estás tan dura Me matas cuando me besas Tú te metes pa' encima Y abusas de mí Dame lo que tú quieras Que yo soy pa' ti Déjame comerte y gozemos cada segundo Que si tú estás conmigo Somos tú y yo contra el mundo Cuando sale el sol en la mañana Quiero que amanezcas en mi cama Desnuda Abrazándome Tu cintura Tu cintura muera Rosándome Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Hoy contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo venciendo me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te vas de casa Mis besos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encojones Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y luego un altavoz me pones Borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esa noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube En casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Si estás borracha y tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Te llamas con propuestas Que tienes la vuelta a mí Y sé que si me ya no se acuesta Que caiga la fiesta Termamos el after party Y yo pero sin la ropa puesta Y combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminábamos mojadita y sin sudor Combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminábamos mojadita y sin sudor Porque borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas Y hacerte en mí otra vez Conmigo siempre friendly Esos labios tuyos están daily Seca la botellita de Annie Yeah, 24-7 pa' mí ya está ready Fronte a cuando yo la monto en la peli Cuando ella le da, le da toda la noche Y todas las discos la conocen No pierde oportunidad Pa' sentir el roce Se activa cuando llegan las doce Y tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te vas de casa Y eso te hace faltar No te puedes dar un trago Porque vuelves y me abrazas No te cojones Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y tengo un altavoz de ponte Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir De nubita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Y si viene solo deja para luego La nota G se presta y estoy sintiéndola Tirándole las labias convenciéndola Me cuenta su deseo Voy conociéndola La culpa es bellaqueo Esta virtudita rupiéndola Como un go mirándola Está bajo los espetos de la nota Y sigo castigándola Quiero la public completa Burigando con las tetas La nota me tiene directo Que a ella la puso coqueta Pa' sentir que sin ropa tú te ves mejor Con mi apoto pa' escogerte la ropa interior Si lo digan para luego Que le llame la vele Que quiero comerte O la champaña también me lo belé Para convencerte ¿Yo qué tengo que hacer? Oye, si consigo te veo Si no haces nada Pues no perdes el tiempo Si como tú bailas Lo haces no es pena Mamá, ya quieres tú al adentro Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti ¿Por qué hagas así? Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el fin de pala Te vi El distingue el sol y sí Requito me puso al ventasí El ático se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento Vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que es fácil No te llevo al ventasí No queda, casi Pa' que se den en esta aquí Ya estamos Poli ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De nubita sin nada Dime, ¿cuándo nos vamos a ir? Que si nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, brr, baby Más que una party Légate Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otro bebé Y no voy a negarte Que quiero un memoria Y solamente tu mejor espalte Por lo que yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Estás caliente pero te siento tan fría Soy Gregorio DJ En otras palabras, con ganas pero dolida Tu novio nunca superó a la que tenía Él te sacaba el mostrillo y te lo ponía Pa' mí que se ha vuelto y te odía Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú Cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas, pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé, por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Tendamos a un blunt, na-na-na Tú despecha y yo que te pillé en el club, club Y dio un mensaje que decía que iba pa' casa Dejaste el regular pa' que echar la melaza Y aquí te tengo borracha y prendía Ese cabrón no sabía lo que tenía Él te lo decía pero nunca te venía Yo no soy eco pero doy la garantía Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Prendamos un bro, na-na-na Así se siente mejor, na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na Prendamos un bro, na-na-na Así se siente mejor, na-na-na Aquel ambiente si en tu soledad quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora, las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora, las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Pues si, patrón de la mañana, me matas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo lo ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre fue más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llegas a la hora, decido por ti, te decides por mí A la misma hora, las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora, las ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Mirándome, preguntando en mi salud, buscándome Que ya no va más, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar sin pensar que estoy contigo A ninguna quiero tocar sin pensar que estoy contigo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar sin pensar que estoy contigo Y yo sé que daca, fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero el que estaba muy duro no fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa, quítame esta soga Quiereme y no mire la hora, es una noche loca Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé, que me muero Deseje a ti que yo quiero ir a la revés Sé bien que la calle y la noche son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé pensando en ti y me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguno me quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo 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 Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo